Sherlock es uno de mis personajes favoritos. Su capacidad deductiva sin límites te permite soñar con la genialidad. Esto ya que Sherlock puede presentarse como una figura posible. Desde niños, muchos hemos soñado con ser superhéroes. Y uno puede llegar a pensar que Sherlock es lo más cercano a un superhéroe que una persona puede llegar a ser. En No Tan Elemental, nosotros encontramos algunas ideas interesantes para poder acercarnos un poco más a la mente de Sherlock. Sherlock era alguien que conocía de muchas ciencias. Aunque su motivación principal fuese su labor de detective, su sed de conocimiento era algo propio de un filósofo. Aquí se encuentra una de las características principales para cualquiera que quiera imitarlo. La curiosidad insaciable. Como ejemplo histórico, tenemos a uno de los fundadores de la Royal Society, Robert Hooke, quien observó, dibujó y describió a la pulga portadora de la peste mientras ésta se alimentaba de su sangre. Su curiosidad era tanta que ni siquiera el peligro de morir pudo disuadirlo. Algo que es muy cierto es que en Inglaterra la ciencia era bastante venerada, si es que no lo sigue siendo. La Royal Society es un ejemplo de esto. Y justamente esta pasión por la ciencia influenció a Conan Doyle al momento de crear a su detective científico. Así que, bien sea por curiosidad o por una pasión hacia la ciencia, lo cierto es que, si queremos llegar a ser tan hábiles como Sherlock, debemos tener conocimientos en varios campos. Aquí expondré algunas de las materias que se mencionan en el libro y alguna idea respecto a ellas. La semiótica. El estudio de los signos. Se considera que Sherlock es uno de sus precursores. El detective ve signos donde los demás ven detalles sin importancia. Un ejemplo es que un charco de agua es signo de una reciente lluvia. Medicina. La semiótica también se puede relacionar con la medicina, pues los médicos analizan síntomas, que son signos de una enfermedad. De hecho, Conan Doyle se inspiró en el Dr. Bell para crear a su personaje. Y en nuestros días tenemos la serie de Dr. House en televisión. Lectura en frío e interpretación del lenguaje corporal. Muchos actos de ilusionismo, sobre todo mentalismo, son llevados a cabo gracias a técnicas de lectura en frío. Eso tiene mucho que ver con Sherlock, pues los mentalistas están atentos a pequeños detalles que puedan utilizar para simular que leen la mente o que ven el futuro. Moda. La ropa que vestimos y el cómo la vestimos también son signos respecto a nosotros. Taxista. El libro lo expresa como taxista, pero se refiere al conocimiento sobre las calles y rutas de la ciudad. Sherlock sabía cómo llegar de un punto a otro en el menor tiempo posible. Para finalizar, cabe decir que Sherlock era un lector omnívoro, y nosotros también debemos serlo si queremos imitarle, leer acerca de varios temas y analizar la información. Como pueden ver, tan solo mencioné algunas de las materias en las que Sherlock se especializó para poder resolver sus casos. No las detallo a profundidad porque no considero que ese sea el objetivo, sino más bien mostrar a la gente que Sherlock tenía bastante curiosidad y se interesaba por casi cualquier cosa, y que si nosotros queremos llegar a ser como él, debemos también buscar información de varias materias, y si alguno de estos temas que mencioné nos atrae, podemos tomar un libro y comenzar a profundizar o ver videos de información en internet. Ese es el primer paso para que nuestra capacidad crezca y poder así seguirle el paso al detective.